En el nombre de Cristo Todo espíritu que no venga de Dios Que te haya lastimado Que te haya enfermado Que te haya dolencia Que te haya empobrecido Que te haya demorado Que te haya limitado Yo le hablo a este espíritu en esta noche Llegó momento de salir fuera Remove your hands from my people Quita tus ganas de mi pueblo Oh espíritu maligno Yo te ordeno fuera I said out Dije que fuera Out Dije que fuera Out Dije que fuera Out Dije que fuera Y en el nombre de Cristo Mi Fuera Mi Fuera ¡Fuera! 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 ¡Fueblo, ábrete tu boca y destruye nada! ¡I release in the name of Jesus! ¡Yo te desato donde quiera que estés, en el nombre de crisis! ¡I release in the name of Jesus! ¡Yo lo suelto en el nombre de crisis! ¡I release in the name of Jesus! ¡Quedas suelto en el nombre de crisis! Look at this young girl, with blood dripping down her forehead from her scalp after the mass prayer. She displays a tissue showing how much blood has been collected. What could have possibly happened to her? Let's listen to her tell us in her own words. She was bursting of blood all over my head. Mientras el profeta oraba, yo comencé a vomitar y a salir, salir tóxico de mí. Y la sangre, ellos tenían las bolas llenas y comenzaron a explotar una por una. Yo sentía cómo explotaban. As the man of God started praying, I could feel all the vomit coming out of me. And also, one by one, all the fungus that I had on my head started bursting on blood. Ella es mi sobrina y ella tiene unos años sufriendo de un hongo en el cuero cabelludo. Entonces, ella orando, el profeta empezó a orar y empezó a sentir que se estaban explotando todas las burbujas de sangre que tenía. Y ha sido libre. She is my niece, and she's actually having this problem of fungus from a long time ago, many years. And now I can see that as the prophet, man of God, started praying, all the blood started coming out from all the fungus that I had, that she had on her head. We can thank God because of the miracles that God has done in his life. Celebra, celebra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Abba. Gracias, Señor, porque soy libre en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque estoy libre ahora en el nombre de Jesús. A few days later, after a healing at day one of the Dominican Republic Crusade with TB Joshua, the young lady met with the Emanuel TV team to give an update on her condition. Mi nombre es Nayeli Gómez Alcala y vengo de República Dominicana, Santo Domingo. Mi nombre es Nayeli Gómez Alcala y vengo de República Dominicana, Santo Domingo. Bueno, ella es Tania, mi mamá, y ella es mi tía, Katy. Ella es Tania, mi mamá, y ella es mi tía, Katy. Por más de cinco años yo he tenido un hongo en el cuero cabelludo y entonces me producí una caspa y unas bolitas de pu y de sangre. Bueno, desde ese tiempo se me ha caído el cabello en la cabeza y también se me hacía muy difícil como ocultarlo o no mostrarlo delante de más de por sí, no podía ponerme algunos productos en la cabeza ni nada así como que me afectara el punto donde estaba porque estaba todo pelada y afectada en esa zona. Bueno, soy en un ministerio de danza y era difícil ver cómo otras se podían peinar y yo simplemente tenía que buscar otra persona para ocultar esa parte de mi cabeza porque no quería, me sentía un poco avergonzada de yo tener ese problema y otra persona no. Yo fui a un médico dermatólogo para que me indicara los medicamentos porque al ser algo de la piel allá se encargarían, me darían pastillas, entre otras cosas. Entonces, fui a un médico dermatólogo y él me daría, como, pílulas o me cuidaría de mí. Trataron de buscar una solución, pero mi cuerpo, en sí, no aceptaba ningún tipo de medicamento. O sea, volvía, o sea, el medicamento no ayudaba. No, no me dieron ninguna solución permanente. Me dieron solo pílulas, medicina y después de eso, de nuevo, mi cuerpo se reaccionaría mal. No habría solución, no habría solución para mí. Entonces, ¿puedes decirnos qué pasó durante la oración de la cruzada con el profeta T.V. Joshua aquí en Santo Domingo? Bueno, el profeta T.V. Joshua en un momento comenzó a declarar la palabra de que cualquier fluido maligno que estuviera iba a salir. Y en ese momento yo sentí como las bolas iban una cada una explotando. En el momento que yo abrí mis ojos yo me encontré llena de sangre. Y totalmente después de ahí todo cambió. En la cabeza me producía mucha picazón y era para mí irresistible no poder como rascarme. Y luego de eso nunca me ha vuelto a picar más nunca. También emocionalmente toda mi vida ha cambiado. Mi cabeza en el pasado me estaba llenando todo el tiempo, pero ahora no es más llenando. Desde el más pregado con el profeta T.V. Joshua, mi vida ha cambiado. En el pasado yo era muy triste, pero ahora me siento feliz. Me siento feliz y ahora me recuerdo de esta enfermedad. Le aconsejo que crea, porque así como yo recibí mi sanidad, lo puedes recibir. No necesariamente una persona tiene que tocarte, el profeta T.V. Joshua tiene que tocarte para que te sanes. Si tú crees y tienes fe en el Señor, todo será posible. Mi nombre es Tania Alcalá de Gómez. Nosotras somos de República Dominicana. Estamos muy agradecidos de Dios. Nunca había sucedido. En los cinco años ella nunca había expulsado sangre de su cabeza. Gracias a Jesús. Estamos muy agradecidos de Dios por todos los milagros que ha hecho en la vida de mi hija. Mi nombre es Katy Durán, de República Dominicana, Ministro Consejero de Relaciones Exteriores. Buenas tardes, mi nombre es Katy Durán y soy la Ministra de Relaciones Internacionales de la República Dominicana. Estoy feliz, agradecida del Señor, porque mi sobrina ha sido sana. Fue delante de mis ojos. Fui testigo ocular de primera mano. Fui testigo ocular de primera mano. Y de verdad estamos felices, estamos agradecidos del Señor. Estamos agradecidos de usar al profeta T.V. Joshua, porque lo usó con poder en una oración masiva, donde yo sé que todo el que abrió su corazón en ese momento recibió sanidad. Porque el que cree, recibe. En el nombre de Jesús, estamos muy agradecidos. Estamos muy agradecidos a Dios por la manera que Dios ha usado la vida del profeta T.V. Joshua aquí en la República Dominicana. Él ha healedo mis brazos y está totalmente libre ahora mismo de esa enfermedad en el pasado que ha endurecido por cinco años. Y ahora está libre. Para nosotros les invito a que tengan fe en su corazón, en su mente y que abran el Espíritu a conectarse a Dios. Sigan viendo Emanuel TV. Continúe viendo Emanuel TV. Por favor, mantén su corazón abierto, mantén su espíritu abierto en la manera de recibir de Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Sigan viendo Emanuel TV. Sigan viendo Emanuel TV.